En 1, 4, 5, 6, 7 Solo recuerda a quien te ama, que la vida por ti daba Ahora no veo tu llamada, pensaba que tu era mi dama Yo pensé tu como si nada, yo te entregué toda mi alma Ahora me sobran las palabras, mi corazón es quien te habla Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Pasa las 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas No veo tu llamada, chequeo la grabadora Y naqui, naqui en cero, te vas y te espero Este maldito juego me tiene en el desespero La verse me taca, no tenerte mi fraca Me siento como un bolsillo sin paca Solo, solo siento frío Extraño ese cuerpo que un día fue mío Un trago se va Un trago se va, un bronce apaga Y aun tu en mi mente estas Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Tú sabes que yo te necesito, quiero estar contigo Por favor, vente conmigo No sabes lo que yo sufro aquí adentro De no tenerte a mi lado y por eso muero Ella está por tu pared, paso pensando Recortando, dice que te estoy llamando Tú no sabes cuánto yo daría por estar contigo Y en la noche del frío, tal vez te abrigo Tu padre no me quiere porque estoy preso Y que está contigo, es jugué con tus sentimientos Yo solo soy una persona como único oriente Que lo que quiere es amarte Y yo recuerda que te ama Que la vida por ti daba Ahora no veo tu llamada Pensaba que tú eras mi dama Yo crecí tu como si nada Yo te entregué toda mi alma Ahora me sobran las palabras Mi corazón es quien te habla Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama Pensando si tu me amas, ya no aguanto las ganas mujer Nosotros somos los Marcian El Tortín, Da Vinci, Tony Rivera Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama 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 Y aquí estoy, dando vueltas en mi cama